hola qué tal compañeros cómo están espero que se encuentren muy bien bueno en esta ocasión primero que nada darle las gracias a todos ustedes que están viendo estos vídeos son única y exclusivamente para ustedes pero que les sean de mucha ayuda ya estamos en la recta final del examen nacional y vamos a ir subiendo un poquito más de vídeo nos falta el de cirugía y el de ginecología vale entonces recuerden les han ido estudiando intensamente pues la verdad cuando lleguen al examen las preguntas se le van a hacer súper papitas pero fáciles y ustedes estudian de una manera adecuada si viendo las guías de práctica clínica es de donde se basa todo queremos que todo vaya a salir muy bien algo pues les voy a dejar este este simulador como les digo pero les ayude les sea de mucha utilidad y alguna que otra pregunta que me hicieron a mí en el año 2020 y sin más pues vamos a iniciar son preguntas muy fáciles vale fáciles algunas nivel moderado medio de dificultad que recuerden que medicina interna es una de las ramas que preguntan sobre todo hay que tener en cuenta cardio hay que tener en cuenta infecto reuma no están preguntado qué más podría ser neumología no están preguntado neurología llega a ser un poco preguntado y fue geriatría tampoco llega a ser muy preguntado entonces hay que poner mucho énfasis en infecto cardiología en nefrología y en gastro vale entonces vamos a ir viendo preguntas clásicas de examen nacional sale yo creo que alguna de ésta les va a venir y espero que les sea de ayuda de acuerdo a la gpc son cifras para clasificar al paciente en hipertensión arterial 120 70 130 80 140 80 o 140 90 pregunta fácil iniciamos el pie derecho recuerden nunca dudar de sus respuestas entonces yo creo que ya todos revisaron la clase alguna clase de hipertensión arterial y sabemos que requiere el diagnóstico con dos consultas o más variadas y con una cifra igual o mayor a 140 90 recuerden antecedentes obesidad etcétera etcétera todo lo que ustedes ya saben vale entonces díganme ahora a ustedes cuál es la meta en un paciente sin comorbilidades que tiene hipertensión arterial cuál es la meta que nosotros debemos de tener controlado al paciente o sea metas de control para un paciente con hipertensión arterial y en el caso el paciente que tiene diabetes mellitus cuánto es control también sus metas de control y el paciente que tiene diabetes es el fármaco que utilizamos como nefro protección sale qué tipo de fármacos utilizamos como nefro protección para evitar la progresión de enfermedad renal crónica entonces son preguntas de examen nacional entonces por ahí déjenlas en comentarios vamos con la que sigue tiempo recomendado de ejercicio aeróbico en hipertensión arterial 30 minutos 2 días 30 minutos 2 a 3 días 30 minutos 7 a 10 días o 30 minutos de 5 a 7 días preguntas súper fáciles entonces debemos de saber que el tiempo recomendado de ejercicio siempre les debemos de recomendar 30 minutos o más de 5 a 7 días recuerden al menos 150 minutos de ejercicio físico vale a todos nuestros pacientes diabéticos e hipertensos causa más común de cardiopatía isquémica alcoholismo estenosis de placa ateromatosa tabaquismo o arteriosclerosis pregunta súper fácil sale no hay más que decir pues así de fácil venir la pregunta causa más común de cardiopatía isquémica recuerden que puede ser una respuesta los pueden confundir entonces traten de hacer descarte por ejemplo pero ustedes deben de saber que alcoholismo no es una causa tabaquismo pues no es una causa muy no se recuerden que la estenosis o la ruptura de la placa ateromatosa las causas más comunes de cardiopatía isquémica siguiente tratamiento de elección en lmc leucemia mieloide crónica pregunta de examen nacional ahorita les voy a hacer la otra pregunta de examen nacional y quiero que ustedes la respondan en su cabecita entonces miren aquí en leucemia mieloide crónica si es muy importante que ustedes aprendan en este tratamiento lmc favor de poner como respuesta cual pusieron patín y patín y es la respuesta correcta pregunta de examen nacional y ahí les va la otra pregunta de examen nacional cuál es el mecanismo de acción del imatinib es una pregunta pues en que puede atorar algunos puede atorar a otros pero fue preguntada en el año pasado entonces hay que responderla y ustedes dijeron compañeros inhibe la tirosinquinasa están hechos sale entonces inhibe la tirosinquinasa el imatinib en el tratamiento de la lmc sale doctores entonces ojo ahí y de acuerdo a la pregunta que vimos de la clasificación de infarto es la teología de un infarto tipo 3 ahora sí verdad entonces ahí le subimos un poquito más la dificultad recuerden la clasificación de infarto no sabía que había una clasificación te recomiendo que la leas no es difícil entonces este hay que leer la clasificación de infarto nada más se da el infarto y esta clasificación simplemente se da por las causas que originaron el infarto al entonces un tipo 3 este es relacionado a una muerte súbita vamos a decir que llega un paciente a urgencias con muerte súbita y una de las causas de este de esta muerte súbita pudo haber sido un infarto fulminante vale fuerte súbita es la teología de un infarto tipo 3 tipo 1 vamos a tener que es el tipo de infarto más frecuente tipo 1 el más frecuente el número 1 que va a ser la ruptura de la placa aterosclerótica vale entonces esa ruptura de la placa aterosclerótica pero en ruptura de la placa aterosclerótica es la causa más común recuerden la causa más común es el infarto tipo 1 y el número 2 es relacionado a isquemia debido a demanda de oxígeno a qué nos referimos a eso a una enfermedad cardíaca preexistente que pueda producir el infarto cuál es la causa más frecuente pues una insuficiencia cardíaca insuficiencia cardíaca debido a ese a esa definición que tiene que en la cual se relaciona que la insuficiencia cardíaca necesita más oxígeno de lo de lo normal llega a un punto que puede llegar a producir un infarto en una falla cardíaca vale entonces el número 3 está relacionado a la muerte súbita 4 y 5 están relacionados a los a las intervenciones coronarias percutáneas y entonces ahí ojo ahí chequen la clasificación de infarto de una ojeada porque ha sido pregunta de examen y la clasificación de kilip y kimball igualmente corresponde a sección aórtica edema agudo de pulmón toque cardiogénico o insuficiencia ventricular una clasificación de kilip y kimball 3 perdón aquí la aquí hablamos específicamente en la clasificación entonces hay preguntas que a veces tienden a ser un poquito específicas y directas pueden poner una paciente infartado tal tal se le dio icp ya te preguntan clasificación de clip y kimball 3 corresponde a y hasta ahí es todo termina caso clínico al entonces vamos a tener que la clasificación de clip y kimball 3 bueno el punto 3 o el estadio 3 corresponde a un edema agudo de pulmón recuerden que este edema agudo de pulmón se caracteriza y ha sido pregunta de examen nacional con el edema ahí en alas de mariposa y ese edema de alas de mariposa chequen la radiografía ahorita que puedan pausen el vídeo y pongan hallazgos radiográficos en edema agudo de pulmón y clínicamente también refieren que el paciente tiene un esputo o espectoración a salmón helada sale tenganlo en cuenta y este ha sido pregunta de examen nacional escala utilizada para la evaluación del riesgo de sangrado en pacientes con fibrilación auricular entonces esta es la escala utilizada para la evaluación del riesgo de sangrado en pacientes con efe ya pasos a split 6 o timmy y grace sale entonces díganos díganos cuál es la escala utilizada listo entonces doctores la escala utilizada en efe a para la evaluación del riesgo de sangrado es haz bled sale les pusieron chat vas por favor revisenla y recuerden que la escala de chat vas se utiliza para saber si el paciente con fibrilación auricular necesita o no anticoagulación vale entonces cuidado ahí doctores revisen esos términos haz bled y chat vas evaluación del riesgo de sangrado haz bled y necesidad o no de anticoagulación chat vas 2 cardiopatía congénita asociada al síndrome de wolf parkinson white transposición de los grandes vasos comunicación inter auricular comunicación intravenosa perdón interventricular o anomalía de epstein recuerden que la sea y un error es comunicación interventricular tal vez 10 segundos no se recuerden cardiopatía congénita asociada a síndrome de wolf parkinson white así rápidamente digan una característica que puede encontrar en el síndrome de wolf parkinson white y cuál es el tratamiento específico bueno no tratamiento específico la primera maniobra que se debe hacer en una taquicardia ventricular y posteriormente si no si no funciona cuál es el medicamento de elección entonces la cardiopatía congénita asociada a wolf parkinson white es la anomalía de epstein la anomalía de epstein según la guía de práctica clínica nos menciona que esta cardiopatía esta anomalía de epstein está asociada muchísimo a síndrome de wolf parkinson white vale entonces y las preguntas posteriores que les hice recuerden que la primera maniobra que se hace en una taquicardia supraventricular son las maniobras vagales es el masaje carotidio estimulación ahí anal también podría ser pero se utiliza también de preferencia el masaje carotidio en caso de que no responda a esas medidas no farmacológicas se utiliza la adenosina a 6 miligramos y el tratamiento definitivo en el síndrome de wolf parkinson white recuerden cuando hablamos de medidas iniciales es lo primero que se realiza en el tratamiento en el paso de la enfermedad y tratamiento de elección es el tratamiento que más se utiliza y el gol estándar pues él es el estudio que nos confirma el diagnóstico el estándar de oro es el estudio que tiene mayor sensibilidad mayor sensibilidad es el que tiene mayor valor predictivo positivo entonces el gol estándar es el estudio con el que ustedes pueden confirmar o no que se diagnostica un paciente con tal enfermedad salen estudio de elección pues sería por ejemplo en la en la colexis titis si estamos saliendo de antito pero este sí es importante entonces por ejemplo les decía en colexis titis vamos a poner este ejemplo estudio inicial va a ser un ultrasonido el de elección pues va a ser un ultrasonido entonces para diagnosticar colexis titis crónica litiásica necesitamos hacer un estudio patológico que ese sería el estándar de oro vale otro ejemplo es el que les puse este la tecnicardia supraventricular primera maniobra que se realiza en el tratamiento y utilizan maniobras vagales segunda maniobra tratamiento farmacológico de elección es utilizar la adenosina entonces gol estándar por ejemplo el gol estándar un ejemplo más no la primera el primer estudio que debemos realizar un estudio de elección en pacientes con apendicitis pues es un ultrasonido el gol estándar paciente con apendicitis adulto mayor adulto vamos a poner que el gol estándar es una tomografía la tomografía viene en él el diagnóstico ahí que tiene una mayor sensibilidad y para diagnosticar los casos de apendicitis que no son son concluyentes con el ultrasonido al entonces espero que les quede claro el estudio de elección pues es un estudio que se utiliza por su efectividad es barato vale recuerden que con el estándar no significa que sea el estudio que siempre se va a realizar hay que leer el este el caso clínico es lo que nos dice entonces tratamiento definitivo en el síndrome de wolf parkinson white es la lactación trans catéter sale vamos a hacer una lactación en el este ahí a nivel del fascículo de que es la lactación para que esos focos que producen este síndrome de wolf parkinson white ya no ya no ya no conduzcan y produzcan esta arritmia entonces ese es el tratamiento definitivo otro de los en los ejemplos que les podría poner es en la tratamiento cardíaco que es uno de los clásicos llega el paciente automáticamente llega con con su choque antecedente de choque lo que automovilístico obviamente que se golpea con el volante típicamente llega este paciente hipotenso llega con la triada de beck clásica no clásico este caso clínico de taponamiento cardíaco de tamponada y nos dice en su en su estudio inicial el estudio podría solicitar el estudio inicial que podemos utilizar podría ser un paz podría ser un fácil el estudio que puede solicitar y para ver este la acumulación a nivel de pericario recuerden que el faz es un estudio que nos ayuda a identificar también a esas zonas el saco pericárdico dale o la ventana aplicar número 2 podrían preguntarnos cuál es el tratamiento inicial cuál es el tratamiento definitivo del taponamiento tratamiento inicial podemos poner la pericardioséntesis y como tratamiento definitivo recuerden que la pericardioséntesis para contener el problema y el tratamiento definitivo sería una ventana pericárdica entonces esos son ejemplos sí para que ustedes no los agarren en curva bueno indicación quirúrgica en caso de estenosis aórtica recuerden las valvulopatías llegan a ser muy preguntadas entonces indicación quirúrgica en caso de estenosis aórtica tendremos un caso de valvulopatía más adelante no les adelantó más bueno la indicación quirúrgica en caso de estenosis aórtica o sea una acción ya para decir que este paciente no puede ser tratado médicamente y necesita aún la cirugía de reemplazo válvula es el estrechamiento de 1 a 2 mil por año si está de esta válvula entonces pregunta fácil la fiebre reumática es una enfermedad causada por una reacción infecciosa inmunológica alérgica o complementaria por complemento entonces es muy importante lo que nos dice esta pregunta y hay que hay que recordar este el diagrama de gels de hipersensibilidad entonces vamos a ver que la fiebre reumática es una enfermedad causada por una reacción inmunológica recuerden que ésta se va a presentar con el lapso del tiempo recuerden que una de las causas tiende a ser una paringo amigdalitis por el estreptococobete molítico del grupo a o si no puede ser presentada por igual una infección estreptocócica a nivel de la piel entonces una reacción inmunológica es causada la fiebre reumática entonces tienen que tener eso en cuenta hay que ver también el diagrama de helicombs que recuerden el tipo 1 es mediada por ige que son asma este dermatitis atópica el número 2 por auto anticuerpos en este caso recuerden todas las enfermedades que tienen anticuerpos en un caso muy frecuente es la la no la púrpura de genus soling no sería este esta enfermedad del síndrome de gust pastor y por favor pongan en los comentarios cuáles son los anticuerpos que podemos encontrar en la enfermedad de gust pastor y el número 3 es mediada por mucho complejos entonces el inmunocomplejo podría ser en este caso un lupus eritematoso sistémico podría entrar también la fiebre reumática y ya la tipo 4 que sería una acción tardía aquí entra la dermatitis por contacto o la prueba de manto o la pp de también llamada entonces tengan en cuenta eso y vamos con la siguiente pregunta medio de cultivo utilizado para el diagnóstico de estreptococopiógenes en fiebre reumática maconky ps agar sangre de cordero al 5 por ciento o caribler bueno recuerden que la gps nos dice que el medio de cultivo utilizado para el diagnóstico de estreptococopiógenes en fiebre reumática es el agar sangre de cordero al 5 por ciento y conceptualmente nos dice que el gol estándar para el diagnóstico de paringo amigdalitis bacteriana es el cultivo faringio o exudado faringio este aunado a un cultivo faringio con agar sangre de cordero al 5 por ciento lo recuerden el exudado faringio o cultivo faringio es el gol estándar vale tenganlo en cuenta y por favor déjenme el tratamiento de elección la faringa amigdalitis bacteriana y cuáles son los criterios que se utilizan para descartar si es bacteriana o viral etiología más común de pericarditis aguda hongos bacteriana vírica o espiroquetas bueno entonces la teología más común de pericarditis aguda vamos a ver y nos lo dice la guía de práctica clínica que los virus y los virus sobre todo el virus cox aquí es uno de los más frecuentes causantes de pericarditis aguda pero englobando todo los los agentes más comunes de pericarditis o sea recuerden que la pericarditis es una reacción causada por una infección viral y posteriormente se produce esta pericarditis aguda estudio de imagen de elección en pericarditis resonancia magnética radiografía torácica o eco trans torácico doctores después de esta pregunta les voy a dar un super tip sale un super tip para que no lo esté por si en caso de que nos supieran está 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 esta respuesta ahorita se los voy a decir entonces estudio de elección estudio de imagen de elección en pericarditis lo que les decía estudio de imagen de elección vale entonces eco trans torácico miren doctores cualquier enfermedad del corazón casi la mayoría si hay que hablar de cardiopatías congénitas hay que hablar de valvulopatías hay que hablar de pericarditis pues hay que hablar de insuficiencia cardíaca siempre quedamos en estudio de imagen ecocardiograma ecocardiograma transtorácico ecocardiograma transofágico y entonces hay que hay que valorar la pregunta también incluso hasta en el tocar y tis bacteriana estudios de imagen estudios de imagen porque recuerden que en el tocar y tis el gol estándar es el mojul entonces cuando ustedes ven una pregunta relacionada a cardiología y les pregunten estudio de imagen de elección consideren el ecocardiograma dale ecocardiograma en sus fases que vengan transtorácico trancesfágico etcétera etcétera vale porque porque son los estudios que determinan con mayor precisión anomalías ahí a nivel cardíaco vale entonces tenganlo en cuenta es una recomendación enfermedad cardíaca sin limitación en la actividad física ordinaria se considera ni hija 1 ni hija 2 ni hija 3 o ni hija 4 bueno esto con respecto a la limitación en la insuficiencia cardíaca entonces pregunta examen nacional agregándoles es el mecanismo de acción de los digitálicos cual es el digitálico más común frecuentemente utilizado la digoxina entonces en su cabecita mecanismo de acción búsquenla y de la digoxina y vamos a ver que la enfermedad cardíaca sin limitación en la actividad física se considera una ni hija tipo 1 la ley limitación leve sería un hija 2 limitación marcada y sería un hija 3 y un hija 4 es cuando se presenta la ortopnea vale los dejo más fácil el ni hija 1 es el paciente que tiene una enfermedad cardíaca pero puede realizar actividades de manera normal vale el ni hija 2 es el paciente que tiene una enfermedad cardíaca y puede realizar caminar 5 6 o 7 cuadras sin agotarse sale sin que presente disnea el ni hija 3 el ni hija 3 es el paciente que por ejemplo está en su casa está viendo la tv y cuando se para al baño oa realizar alguna actividad se presenta esa esa disnea sale o ese cansancio derivado a el requerimiento de oxígeno de su corazón sale y el ni hija 4 es ese paciente que presenta ortopnea o la disnea la presenta en reposo sale está sentado viendo la tele y sin hacer ninguna actividad ahí presenta la disnea entonces esos son los datos característicos de esta clasificación recuerden hay que aprender de clasificaciones hija hay que aprendernos apgar silverman on y es la clasificación de texas de pie diabético la clasificación de bagner cuál más la escala de coma de glasgow por favor es así aprendan se la aprendan se la aprendan se la escala de clasificación de clasificación de hinchi para enfermedad y verticular aprendan se también la escala de clasificación de alvarado entre otras vale entonces ahora te llanos se me vienen más a la cabeza pero mientras es de palcuna se las voy a ir diciendo bueno pregunta de examen nacional ahí me viene esta pregunta y usa en un caso clínico obviamente de una niña era de chiapas esta niña normalmente tenía deficiencias vitamínicas recuerden que son hipo vitaminosis o a vitaminosis y nos decía que este estaría no consumía tortillas tal 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 presentaba pérdida de peso presentaba dermatosis presentaba diarrea un cuadro demencial datos característicos entonces ustedes deben de saber los datos característicos o los datos pivotes del caso clínico para que no los agarren de bajada pero la pregunta decía la pelagra se debe a deficiencia de riboflavina tiamina piridoxina o niacina entonces doctor es la respuesta correcta súper fácil sale niacina o por favor déjenme en los comentarios que vitamina representa la niacina y entonces después de ese caso clínico era un caso clínico seriado me decía cuál era la manifestación dermatológica o el signo dermatológico que se presenta a nivel de cuello entonces si se la saben ustedes doctores ya están hechos ya ya vayanse a dormir ahorita y fuga hasta esperar el enar entonces es el collar de casal sale es el collar de casal el que se presenta en la pelaga pregunta de examen nacional medicamento de elección para el tratamiento de las crisis de ausencia en niños es carma macepina de todos su examen da benitoína o biga batrina entonces lean en la pregunta el tratamiento de elección para el tratamiento de las crisis de ausencia de los niños es carma en todos sus amigas o esto su eximida benitoína o biga batrina ok doctores entonces recuerden que las crisis de ausencia con las más frecuentes en los niños entonces rápidamente cómo se identifica una crisis de ausencia puede venirles en el caso clínico que el niño va a la escuela más sin embargo cuando está en clases el maestro le llega a preguntar sé cualquier cosa juan este avea responde esto pero el niño que mencionan que no responde al estímulo verbal o el estímulo motor sí entonces se desconecta se desconecta del ambiente tiene una regresión sin recordar lo que pasó la ley esa es una crisis de ausencia no se presentan movimientos sonico clónicos ni nada solamente es una desconexión al medio así como si estuviera pensando el más allá y vuelve a regresar ya vuelve a reincorporarse a sus actividades sale creo que esa es la de la la explicación más lógica que les puedo dar y nos preguntan el tratamiento de elección al en crisis de ausencia reflejado por los que ya les mencioné y pueden venir dos opciones una es la de toxus amida o de toxo sus de toxo sus y mida perdón o el balplato de magnesio cual sea de las dos son las opciones correctas pregunta de examen nacional dos años hace dos años preguntaban a paciente que presentaba un nódulo tiroideo y aparte ustedes ven las características del nódulo es un nódulo grande y que alrededor de los nódulos y si lateralmente presentaba ganglios entonces cuando ustedes les hablen en un tip cuando ustedes les hablen por ejemplo de algún tipo de neoplasia si o quieran ir a enfocados a ese caso pues normalmente las neoplasias llegan a presentar con los síntomas de pérdida de peso fiebre despertina astenia dinamia orexia pérdida de peso y les mencionan que hay tumores si por es grande y normalmente cuando les quieren hablar de cáncer les mencionan que el tumor tiene ganglios y cuando hay ganglios hay que pensar muy finamente en como oración sale entonces ganglios linfáticos con tumor hay que pensar en algún tipo de cáncer sale entonces así venía el caso clínico les decía cuál es la primera maniobra a realizar en esta paciente y entre las opciones venían opciones radiografía de de tiroides palpación de tiro palpación tiroidea este iniciar medicamentos antitiroideos y venía biopsia guiada por ultrasonido entonces esa era la respuesta correcta y seguida de el cáncer de tiroides más frecuente es medular papilar medular otra vez o de células de corte o se diga pregunta de examen nacional entonces pregunta fácil nos dice que la estirpe más frecuente de cáncer de tiroides o tiroideo es el cáncer de tiroides de tipo papilar sale papilar tenganlo en cuenta seguido de la siguiente pregunta cuál es el cáncer de tiroides que se asocia a peor peor pronóstico y a doctores en serio si ustedes ya se la saben esta respuesta y ustedes respondieron anaplásico y respetos un aplauso para ustedes que han estudiado excelentemente bien vale otro dato característico es que en los cánceres de tiroides pueden encontrar los cuerpos de samoma sale los cuerpos de samoma son imágenes histopatológicas ahí congruentes con este diagnóstico pregunta de examen nacional y ésta me vino a mí pregunta de examen nacional y me preguntaron tres o cuatro veces cuatro o cinco veces acerca de influencia vale entonces femenino 33 años acude por todos por perdón por dolor retro retrocular dos mío artralgias y cefalea intensa prueba de influencia positiva se realiza radiografía de tórax sin datos de neumonía paciente niega disnea se diagnostica influencia estacional por lo cual se indica tratamiento de elección con un fármaco cuyo mecanismo de acción implica inhibición de la dna polimerasa viral inhibición de la neuraminidasa inhibición de la proteasa o inhibición de la transcriptasa inversa y es según dos entonces pregunta directa sale pregunta directa entonces recuerden este preguntas directas pues vienen casos clínicos muy grande y preguntas directas que no van en casa al caso clínico ustedes pueden identificarlas rápido pues se ahorra muchísimo tiempo salen es mi recomendación entonces influenza tratamiento de elección pero nos dice que el pharma el mecanismo de acción del fármaco es y la respuesta correcta es pregunta examen nacional inhibidor de la neuraminidasa de qué medicamento estamos hablando de él o celta a mi vida le pregunta examen nacional dosis del o celta vivir dosis de los el para vivir y identificar un cuadro clínico de influencia y no los agarren en curva con estas preguntas entonces el o celta vivir es un medicamento inhibidor de la neuraminidasa se recomienda el inicio de tratamiento temprano con antivirales o celta vivir o sena vivir en los casos detectados como sospechosos o confirmados el beneficio es mayor cuando el tratamiento inundar antiviral perdón inicia en las primeras 48 horas de la aparición de los síntomas entonces ahí está ahí nos menciona también que otros estudios sugieren que el tratamiento aún es benéfico en pacientes hospitalizados cuando se inicia cuatro a cinco días después del inicio de la enfermedad para cuando llegue a progresar a una neumonía y que ya instalarles el tratamiento para que sea menor la mortalidad por mi mortalidad entonces atiendes a un hombre de 27 años por presentar cefalea intensa fiebre de 39 grados mialgia el traje epista epistaxis perdón y dolor retrocular de cuatro días de evolución además con un rash en tórax anterior además presenta laboratorio ph con hematocrito de 52 y plaquetas de 7000 vector relacionado con esta enfermedad doctores cuando estemos hablando de infecto váyanse a la edad por ejemplo si ustedes estaban pensando que era una enfermedad exantemática o sea recuerden que las enfermedades exantemáticas más frecuentemente se dan en los niños vale cuando ustedes ven exantemáticas en un paciente adulto pues ya hay que pensar en otra cosa vale entonces 2 1 vector relacionado con esta enfermedad pues estamos hablando de un caso clínico típico de dengue sale no se vayan con más y no se vayan con más y hombre de 27 años cefalea intensa fiebre elevada mialgia al traje y epistaxis entonces ya tiene datos de sangrado y ese dolor retrocular con cuatro días de evolución además el rash en tórax anterior es el ras que le mencionan que son de mar rojo con islas blancas verdad y laboratorios con hematocrito de 52 sale el hematocrito se eleva por hemodilusión y plaquetas de 7000 sale la plaquetopenia está presente entonces son datos característicos de el dengue y nos dice el mejor tratamiento para el caso recuerden los casos seriados así van entonces que le dan a ese dengue a citromicina hidroxicloroquina más artemisina hospitalización paracetamol líquidos intravenosos más plaquetas o mandar a casa paracetamol y líquidos vía oral no se recuerden el estado clínico de este paciente para dar el tratamiento 5 segundos entonces doctor es muy claro muy claro este caso clínico ese paciente tiene todo para hospitalizarse darle tratamiento con paracetamol líquidos y ve más plaquetas porque recuerden que con ese nivel de plaquetas 7.000 ya requiere manejo con plaquetas para que no sangre a nivel de otros órganos entonces así de fácil se van contestando las preguntas del examen nacional pero recuerden que pueden haber preguntas fáciles y esto la pregunta con mayor grado de dificultad en los casos clínicos seriados entonces de acuerdo a su a sus días de evolución estudio de elección para confirmar el caso de dengue al entonces aquí les dicen específica la pregunta es de acuerdo a sus días de evolución estudio de elección para confirmar el caso de dengue pcr en tiempo real gota gruesa hemocultivo o en ese uno e igm contra el virus del dengue o que doctores entonces ya diagnosticamos el dengue ya le dimos tratamiento 2 Pero ahora, ¿ustedes recuerdan? Este paciente tenía cuatro días de evolución. ¿Qué quiere decir esto? En el dengue hay métodos diagnósticos. Cuando se diagnostica en las primeras semanas, lo más recomendable es este, perdón, cuando se diagnostica en la primera semana, se recomienda utilizar el estudio llamado NS1. Cuando pasa más de una semana, ya podemos utilizar el IGM contra el virus del dengue. Preguntas que pueden ser de examen nacional. Antes de la primera semana, o sea, de evolución del dengue, ya pasó una semana que lleva el cuadro infección. Si os o de dengue, pues hay que hacerle el IGM. Si lo diagnosticas durante la primera semana, hay que hacerle NS1. Entonces, así queda el caso clínico seriado. Las dos opciones le pueden venir NS1 o IGM, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Recuerden que a veces no son tan manchados en el enarm y vienen preguntas de ese tipo. Que a veces nosotros nos sugestionamos y pensamos, no, que puede ser el pinche electrocardiograma. Es el peor del mundo. Y pensamos que va a tener algo ahí buscándole sobre todo. Pero ellos nos las hacen bien una jugada maestra y nos ponen un electrocardiograma normal. Y nosotros ponemos otra enfermedad porque pensamos que no pueden venir las cosas normales en el examen nacional. A veces no son tan manchados. Cuando son tan manchados la pregunta está súper difícil y no se puede contestar, ¿sale? Entonces, masculino, 55 años, llevado a urgencias por presentar sensación de muerte inminente, dolor torácico, sé que se irradia a hombro izquierdo y a mandíbula. ¡Ojo! Tiene toda la clínica, ¿sale? A la exploración física, temperatura de 39, taquipnea y diaforesis. Se realiza electrocardiograma en reposo reportando el siguiente trazo, ¿sale? Mencione cuál es el diagnóstico más acertado. Entonces, si ustedes quieren dejarme en un comentario cuáles son las caras afectadas y cuál es la arteria afectada también, por favor déjenlo en los comentarios. Entonces, estamos hablando de un infarto agudo al miocardio. O sea, si ustedes lo identifican rápidamente, lo más frecuente es que les pregunten que la cara afectada es la cara inferior, D2, D3 y ABF. Les pueden combinar el tipo de infarto tipo 1, porque recuerden que el infarto se debe a la ruptura de la placa ateromatosa. Les pueden decir, este infarto se debe a un infarto tipo 1. Dale, entonces, para que vean cómo se va combinando todo. Masculino, 50 años de edad, usuario de drogas intravenosas. Ojo ahí con ese dato. Es llevado a consulta por presentar fiebre y escalofríos y sudoración de hace un mes. A la exploración física, soplo cardíaco. Ojo doctores, soplo, cardíaco y fiebre nos dan un diagnóstico. Temperatura de 40, esplenomegalia y nódulos de Osler. ¿Dónde podemos encontrar esos nódulos de Osler? Faltan algunos datos, como las manchas de Roth. Se sospecha de endocarditis y se realiza ecocardiograma, que reporta tumoración oscilante en válvula. Mencione cuál es el agente etiológico más probable, ¿sale? Entonces, nueve segundos les doy. Ok, doctores, miren. Cuando vemos un caso de endocarditis, si ustedes ven un soplo cardíaco más fiebre, endocarditis. Ay, su madre. Ahí nos están dando, este, y la Alexa nos dio un susto, pero pues ya, ya no pasa nada. Entonces, cuando ustedes vean fiebre más temperatura, este, hay que sospechar de un, una endocarditis bacteriana, ¿sale? Entonces, cuando ustedes vean esto, sobre todo el antecedente de usuario de drogas intravenosas, también es un dato muy importante, ¿sale? Cuando ustedes vean estos datos de endocarditis, endocarditis infecciosa, hay dos agentes importantes, ¿sale? Los agentes más importantes llegan a ser, uno, el streptococco viridans, ¿sale? El streptococco viridans, que es un agente nativo, ¿sí? Y que llega a ser preguntado cuando se realizan, pues no sé, procedimientos dentales, procedimientos dentales, llega a producirse estos cuadros clínicos de endocarditis infecciosa. Número dos, el estafilococco aurus, ¿sale? El estafilococco aurus, ¿sí? Llega a presentarse más frecuente en usuario de drogas intravenosas, ¿sale? Y el estafilococco epidermidis, ¿sí? Llega a presentarse en los pacientes que se les reemplaza la válvula natural, por una válvula artificial, ¿sale? Ojo ahí. Entonces, el viridans, recuérdense del viridans, ese viridans, streptococco viridans, es el causante de la endocarditis aguda frecuentemente, o más frecuente de las endocarditis, y afecta la válvula mitral. La endocarditis normalmente afecta la válvula mitral, ¿sale? Cuando hablamos de endocarditis por estafilococco aurus y usuarios de drogas intravenosas, afecta más frecuente la válvula tricúspide, ¿sale? La válvula tricúspide, ¿sale? Entonces, recuerden que también Brusela, la causante de la brucelosis, también puede llegar a causar endocarditis infecciosas. ¿Sale? Y por favor, déjenme en los comentarios cuáles serían los tratamientos de elección, los tratamientos antibióticos, y el gol estándar diagnóstico de endocarditis infecciosa. Han sido preguntados, ¿sale? Entonces, en este caso, usuario de drogas intravenosas, endocarditis por S. aureus, válvula afectada frecuentemente, la tricúspide. Siguiente caso clínico, 34 años de edad, referido al servicio de infecto, presentar fiebre, tos, seca y disnea, evolución de 15 días, antecedente de vida sexual sin protección, con radiografía, que presenta infiltrados difusos bilaterales, se realizó con cultivo de espectoración, donde se reporta hongo oportunista, reactivo para VIH, conteo de CD4 de 178, carga viral de 25.000 copias, diagnóstico, tuberculosis miliar, histoplasmosis diseminada, neumonía por neumocistis girobechi, o aspergilosis. 10 segundos, doctores. Entonces, ojo ahí, están diciendo, hombre, con antecedente de VIH, que inicia su, su afección por fiebre, tos, seca y disnea, ¿sale? Caso clínico típico de examen nacional, ¿sale? Radiografía de tórax con infiltrados difusos bilaterales, con eso descartamos un, una, si nos dijeran una zona de condensación única en un pulmón, pues pensaríamos en una neumonía, ¿sale? Una neumonía bacteriana. Pero aquí nos dice, infiltrados difusos bilaterales, ¿sale? Puede ser otro tipo de neumonía. Nos dice que, en el cultivo, se reporta hongo oportunista. ¿Ok? Entonces, hay dos hongos, ¿sí? Bueno, hay tres, ¿sí? Pero, este, con eso, pues podemos descartar la tuberculosis miliar, ¿verdad? Entonces, el conteo de C4 es menor a 170, o sea menor a 200, y carga viral elevada, ¿vale? Entonces, siempre que nos pregunten, ¿sí? De una placa de tórax con infiltrados difusos bilaterales, y los datos típicos de neumonía, fiebre, tos seca, y disnea, ¿sí? Y estos infiltrados difusos bilaterales, ¿sale? Hay que pensar en neumocistis girovechi, ¿sale? O pecarini antes llamado también. Es una afección que se da en la inmunosupresión, por VIH es la neumonía más frecuente que se presenta, ¿sí? Y por favor, déjenme su tratamiento. Entonces, el tratamiento de elección sería trimetropin con sulfametoxazol. Ojo, hay que ver también, ¿les puede quedar alguna duda? Entonces, la tuberculosis miliar, pues no hay datos muy característicos para decirnos que sea una tuberculosis miliar, aparte, pues no es un hongo, ¿verdad? Es una bacteria. Así lo ha sido alcohol resistente. Entonces, la aspergilosis, pues llega a presentarse en el contexto de una tuberculosis. Recuerden que cuando se presenta una caverna, el hongo, aspergilos fumigatum, llega a introducirse o llega a presentarse dentro de esa caverna, ¿vale? ¿Cuál es el signo que presenta aspergilos a nivel de la caverna? Presenta un signo muy característico. Entonces, recuerden eso, la aspergilosis normalmente se presenta en pacientes con TV, entonces hay que descartarla. Nos quedan, pues la neumonía por neumocitis otra vez y la histoplasmosis. Entonces, fue preguntada en examen nacional, un caso clínico donde se reportaba que había un paciente que desarrolló un cuadro de neumonía, pero él era espeleólogo, ¿sale? Él era espeleólogo, son esas personas que les gusta entrar a las cuevas, lugares así cerrados, cenotes, no sé, cuevas grandes. ¿Por qué? Porque en este, en estas cuevas normalmente son hábitats naturales de murciélagos, ¿vale? Y en el murciélago se llega a encontrar el histoplasma capsulato. El histoplasma capsulato, pues es el que da la, la enfermedad diseminada por histoplasmosis, ¿sale? En este caso la veía, él veía el paciente con VIH, pues puede presentar esta afección, ¿sí? Entonces, esta histoplasmosis, pues hay que, hay que pensarla o hay que elegirla cuando veamos ese tipo de antecedentes, ¿no? Cuando entró, antecedente de riesgo con infecciones por, que son espeleólogos, que entró en contacto con, no sé, algún murciélago o algo así, ¿no? Entonces hay que, hay que identificar ese tipo de enfermedades. Espero que les quede claro, ¿sale? Y pues vámonos con la siguiente. 22 años, que presenta fiebre de tres semanas y dolor farigio. Se presenta con adenopatía submaxilares, hepatoesplenomegalia y ras cutáneo en tronco. Laps de 14, hematocrito de 40, leucocitosis de 12.000. Neutrófilos, 25, linfocitos 55, monocitos 20. Se realizó frotis, donde se encuentran linfocitos atípicos. Se automedicó con antibiótico, por lo que empeoraron sus síntomas. Impresión diagnóstica, escarlatina, faringoamigdalitis, mononuclosis infecciosa o varicela. Ok, entonces, hombre de 22 años, la edad en la que frecuentemente se presenta, ¿de qué estamos hablando? de una mononuclosis infecciosa o una enfermedad del beso, ¿sale? Se presenta muy frecuentemente a esa edad, fiebre de tres semanas y dolor faringio. Se puede llegar a presentar como un cuadro de faringometalitis bacteriana. Se presentan además adenopatía submanipulares, ¿sale? Adenopatía son un dato característico. Hepato-esplenomegalia, ¿sale? Ojo, para diferenciar una faringometalitis de una mononuclosis, hepato-esplenomegalia. En la mononuclosis se presenta la hepato-esplenomegalia, más sin embargo, en la faringometalitis no se presenta la hepato-esplenomegalia, ¿sale? El ras cutáneo en tronco. Los demás laboratorios. Se realiza frotis donde se encuentran linfocitos atípicos. Linfocitos atípicos. ¿Sale? Eso ha sido pregunta de examen nacional. Hallazgo característico de los frotis de una mononuclosis infecciosa, linfocitos atípicos. O la prueba de monospot. Y ojo con lo más importante. Aquí el médico, perdón, la persona, el paciente, se automédicó con antibiótico. ¿Cuál es ese antibiótico que comúnmente toman estos pacientes? Pues la amoxicilina. Amoxicilina. Cuando el paciente con mononuclosis toma tratamiento antibiótico porque piensa que tiene una faringometalitis, ¿sí? Se automédica con amoxicilina, empieza a empeorar sus síntomas y se presenta un rash cutáneo muy importante, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, última pregunta, agente causal de la mononuclosis infecciosa y cuál es su tratamiento. Y ojo, ¿cuál es la enfermedad a futuro que podría presentar este paciente? ¿Sale? Lo que les decía, medicamento que empeoró el cuadro del paciente, pues ya se la regalé. Amoxicilina, ¿sale? Amoxicilina es la pregunta adecuada, ¿sale? O la respuesta adecuada. Femenino de 50 años, acude a consulta general para revisión, refiere que tiene un familiar con osteoporosis y quiere saber el estado actual de sus huesos, por lo que se le recomienda realizar una DEXA, ¿sale? Una densitometría. Menciona cuál es el resultado de una densitometría, T-score, el cual se establecería el diagnóstico de osteoporosis. Una desviación estándar menor a 2.5, desviación estándar menor a 2, desviación estándar menor a 1.5 o una desviación estándar menor a 1, ¿sale? Pregunta facilísima, ¿sale? No hay que fallar en esto. Entonces, aquí tenemos, si nos lo dice claramente, ¿con qué desviación estándar se establece el diagnóstico de osteoporosis? Y la respuesta correcta es una desviación estándar menor a 2.5, ¿sale? Es la respuesta correcta. Con eso se establece el diagnóstico de osteoporosis con una densitometría ósea. Recuerden que los sitios más frecuentes para tomar esta densitometría llegan a ser la cadera y la columna lumbar. Hombre de 40 años, diabético, en tratamiento con insulina, ingresa por una cetoacidosis. Unos días después de su recuperación metabólica, comienza con fiebre, dolor facial, cefalea, noción en nivel de conciencia, enrojecimiento nasal, con una lesión negruzca en fosa nasal derecha y también en este, en el paladar. Es esta lesión negruzca que están viendo aquí. ¿Cuál de estos diagnósticos es más probable? Enfermedad de Wigener, enfermedad del beso, infección por hongo risopus SPP, o celulitis orbitaria. Ojo, todos los datos aquí son característicos, diabético, cetoacidosis, fiebre, dolor facial, enrojecimiento y lesión negruzca en nariz y paladar. ¿Sale? O cormicosis. En estos casos, pues está indicado el tratamiento. Bueno, todo depende de, tiene que ser un equipo multidisciplinario, tiene que haber cirujanos para ver si se hace un debridamiento de toda la piel. Normalmente se asocian el mal pronóstico y los tratamientos son antimicóticos, que son antimicóticos profundos, como la anfotericina B. ¿Sale? Entonces, esto ha sido pregunta de examen nacional. Hay que tenerla en cuenta, ¿sale? La mucormicosis. Y acá sí vamos a terminar. Esta pregunta me vino a mí en mi examen nacional. pH positivo desde hace dos años. Refiriendo presentar estas características en su cavidad oral, sobre todo en su lengua. De acuerdo a esta, ¿cuál es la impresión diagnóstica? Tonsilitis, carcinoma escamoso, papilitis necrosante o leucoplasia pellosa oral. 10 segundos. Entonces, doctores, pregunta de examen nacional, ¿eh? Me quedé impactado cuando la vi, dije. Pero ya cuando te hagan el antecedente, solamente te cambien el color de la lengua. Normalmente son lenguas, lenguas blancas. Y si quieren, pausa en el video y pónganla ahí en el diagnóstico. Leucoplasia bellosa oral. Con estas lenguas que tienen, por así, bellos, pero muy blancos, ¿vale? Son lenguas, no sé cómo decírselas, pero ahí nos habían cambiado la imagen. O sea, nos pusieron una lengua negrita, así como pueden ver. O sea, cambiaba, cambiaba la pregunta, o sea, a lo mejor no, no te esperabas eso y tú lo encuentras y dices, órale, pero no es, llega a ser, te llega a confundir. Yo estaba pensando en un carcinoma escamoso, ¿vale? Entonces, tonsilitis, carcinoma escamoso, papilitis necrosante o leucoplasia bellosa oral. Perdón, perdón, ahí. Entonces, la respuesta correcta es leucoplasia bellosa oral. Hay que ver los antecedentes cuando son VIH positivos. Hay que, hay que ver cuáles son las, las patologías que se asocien al VIH de acuerdo a la clasificación que más adelante viene una pregunta. Y pues eso, ¿no? La siguiente pregunta era, de acuerdo a la enfermedad, o sea, la leucoplasia bellosa oral, cuál es el virus que se asocia más frecuentemente a esta, a esta, a este padecimiento, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta era el virus de el Epstein-Barr. Hombre de 35 años, presenta una dermatosis diseminada en la cara, el tronco y las extremidades, constituidas por ampollas flácidas, dolorosas, con conservación normal del resto de la piel. Adicionalmente, hay úlceras en las mucosas. En la biopsia de piel se encuentra una ampolla intradérmica acartolítica. El diagnóstico clínico más probable es celulitis, penfigoide, epidermolisis ampollosa o penfigo vulgar. Ok, doctores, entonces, miren, este, en este caso clínico, vamos a ver que la respuesta correcta es penfigo vulgar, sale. 35 años, presenta una dermatosis diseminada en la cara, el tronco y las extremidades, constituida por ampollas, sale flácidas y dolorosas. Adicionalmente, hay úlceras en las mucosas, datos que se llegan a presentar en esta enfermedad y en la biopsia de la piel, ojo, se le hizo biopsia, se encuentra una ampolla intradérmica acartolítica. Si ven esto, ampolla intradérmica con acartolisis o acartolítica, vale, no lo duden, es un pénfigo vulgar, pénfigo vulgar. Luego nos preguntan a veces cuál es el antígeno que se asocia con la proteína, no recuerdo muy bien, era una pregunta de exámenes final el antígeno o la proteína, es la desmogleína 3, sale, es una proteína, creo que es una proteína asociada ahí en la dermis que se afecta esta enfermedad en el pénfigo vulgar. Entonces, tómenlo en cuenta, hay que revisar tratamientos a base de esteroides. La hemofilia tipo A se debe característicamente a deficiencia de factor 9, factor 7, factor 8, factor 6. Bueno, pregunta fácil, la hemofilia tipo A se debe al factor tipo 8, número romano o 8, verdad, en el número normal, ¿sale? Es la hemofilia de tipo normal, la que se presenta más frecuentemente, la tipo B es la que se asocia al factor 9, ¿sale? tratamiento para la tuberculosis latente en el embarazo, bueno, los dejo un minuto y ahorita la respondemos. Gracias. Ok, muy bien, recuerden todo lo preguntado, todas las embarazadas están presentes en todas las materias, ¿no? Por ejemplo, están presentes en cirugía, están presentes también en ATLS y están presentes también en medicina interna, ¿vale? La única pues en las que no se presentan son en en pediatría, pero pues ya sería la excepción, ¿no? Entonces, recuerden las embarazadas están presentes en todos lados y nos menciona que el tratamiento para la TV latente en el embarazo va a ser la respuesta correcta isoniazida, simplemente isoniazida, pero en estas pacientes se da por 9 meses y lo dice la guía de práctica clínica, ¿vale? tratamiento para la TV latente en el embarazo. Recuerden, TV latente, ¿vale? No tuberculosis activa, ¿sí? O tuberculosis basilífera, ¿vale? Tuberculosis latente, la que no pues da síntomas clínicos. femenino de 43 años en tratamiento antirretroviral con adherencia al tratamiento, actualmente 500 CD4 y asintomática. De acuerdo a la clasificación de la OMS, ¿cómo se clasifica esta paciente? A1, B2, C1 o C2. 10 segundos. Ok, doctores, recuerden, VIH es muy frecuentemente preguntado. Tanto así que nos pueden llegar a preguntar esta escala o esta clasificación para VIH, ¿vale? Con la cual determinamos SIDA también. Entonces, la respuesta correcta aquí a esta pregunta, perdón, va a hacer que la paciente se clasifica en A1, ¿vale? Yo con mucho gusto les dejo aquí la tabla, la clasificación de la OMS. Esta tabla clasificación pues se caracteriza principalmente por las categorías. Vamos a ponerle aquí. por número se va a clasificar por linfocitos, ¿vale? 1, 2, y 3, ¿vale? Mayor a 500 células tipo 1, de 499 a 200 tipo 2 y menor y menor a 200 linfocitos CD4 va a ser una tipo 3, ¿sale? Y vamos a clasificarla por categorías clínicas A, B y C donde A va a ser asintomático, ¿sale? El paciente va a estar sin síntomas. Aquí también se podría considerar una infección aguda por VIH. ¿Cuál es esta infección aguda por VIH? ¿Alguien sabe? Síndrome retroviral agudo. Síndrome retroviral agudo es una como si estuviera cursando con una mononucleosis infecciosa, pero pues esta se quita sola sin tratamiento, ¿vale? Pero normalmente vamos a quedarnos con que la clasificación A es asintomático, ¿sale? El B van a ser síntomas no tan invasivos, ¿sí? Va a ser por ejemplo una candidiasis recurrente, va a ser enfermedad periodontal, van a ser neumonías de repetición, va a ser una neumonía por neumocistis yerobechi, va a ser una candidiasis orofaringia, ¿vale? Entonces son categorías clínicas pues moderadamente presentes a levemente presentes, ¿sale? Y la clasificación C en esta clasificación nosotros lo vamos a identificar porque los pacientes tienen condiciones definitorias de SIDA, ¿sale? aquí se presentan las enfermedades más, este, más severas en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿cuál podría ser una? un cáncer cérvico uterino, ¿sale? un caco, un caco puede ser una manifestación de SIDA, ¿sale? otra de las manifestaciones llega a ser el sarcoma de Kaposi, el sarcoma de Kaposi llega a ser una una condición definitoria de SIDA, ¿sale? sarcoma de Kaposi, caco un sarcoma de Kaposi, un línfoma de Burkitt también se puede presentar, una candidiasis esofágica, candidiasis esofágica, ¿sale? pues otras cosas que se pueden presentar, la toxoplasmosis cerebral, la leucodencefalopatía multifocal progresiva, etcétera, etcétera, ¿sale? esas condiciones que las enfermedades oportunistas también, ¿sale? ya son condiciones de SIDA, ¿sale? entonces, ¿de acuerdo? si tiene, si es asintomático y si tiene menos de 200 células, pues lo vamos a clasificar en un A3, ¿sale? si es sintomático con 400 células lo vamos a clasificar en un B2, ¿sale? entonces, yo creo que no hay más con esta, esta tabla, yo creo que es muy sencilla, muy resumida y no creo que haya problema con eso, entonces, los números se clasifican por los linfocitos CD4, mayor a 501, de 499 a 202, y 3 menor a 200, ¿sale? A de asintomático, B de algunas enfermedades moderadas, como ya les mencioné, candidiasis, cérvicovaginitis recurrentes, etcétera, etcétera, ¿sale? Pero, perdón, letra C, son, se hace un, coma de Hodgkin, sarcoma de Kaposi, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta dice así, ya casi vamos a terminar, estándar de oro en el diagnóstico de acalacia, PH metría, manometría, impedancia, o biopsia del plexo mientérico, nos pregunta fácil, y la respuesta aquí, el estándar de oro en el diagnóstico de acalacia, ojo, estándar de oro, como les decía, va a ser la manometría esofágica, pregunta de examen nacional, ¿cuál es el tratamiento de primera elección en la acalacia? Excelente doctores, yo sé que ustedes lo sabían, el tratamiento de elección es la miotomía de Heller, ¿sale? Anticuerpo disponible y utilizado en el quinto paso del tratamiento del asma, infliximab, palibizumab, trastuzumab, o omalizumab, ¿cuál es el tratamiento? Ok, recuerden que las guías Gina nos dicen que en el quinto paso del tratamiento habrá que utilizar anticuerpos y ese anticuerpo es el omalizumab, ¿sale? Entonces, tómenlo en cuenta, puede llegar a ser una pregunta de examen nacional. ¿Medicamento utilizado en el tratamiento de la intoxicación por beta bloqueadores? Doctores, pregunta facilísima, ¿sale? Mercaptopurina, adrenalina, dopamina o glucagón. Respuesta correcta, glucagón, ¿sale? Es el lugar donde se presenta más frecuentemente las caídas en el paciente geriátrico, en las escaleras, en la vía pública, en su recámara o en el baño. Ojo aquí, pregunta de razonamiento, ¿cuál es el lugar donde se presenta más frecuentemente las caídas en el paciente geriátrico? ¿Cuál es el lugar donde se la pasa más frecuente el paciente geriátrico? Obviamente, no van a ser las escaleras, no va a ser la calle, la vía pública, en el baño se llega a, llega a frecuentarlo, pero no es más frecuente que su recámara, ¿sale? En su recámara está demostrado que es el lugar donde se presentan más frecuentemente las caídas del paciente geriátrico, obviamente, ¿vale? De acuerdo a la siguiente imagen, considera el diagnóstico más adecuado. Hay imágenes, imágenes, imágenes. Espasmo esofágico difuso, erge, hernia yatal o acalacia. Recuerden esa imagen en pico de pájaro y ese esofagograma varitado. Bueno, entonces, recuerden que esta imagen de pico de pájaro es característico de acalacia, ¿sale? Espasmo esofágico difuso, se menciona que se puede ver este mismo estudio, pero característicamente se puede encontrar ese esófago en tapacorchos, ¿sale? en destapacorchos, Esa, ese como, esa tipo tuerca que tiene muchas espirales, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta y si no lo tienen este grabado en su mente, por favor pongan espasmo esofágico difuso en el esófago en el esófagograma varitado. Pónganle pausa a este video y tómense un segundo para ver ese estudio de imagen. entonces masculino de 73 años de edad con antecedente de HTA diabetes mellitus acude a urgencias por presentar disnea de medianos esfuerzos y además sus familiares refieren episodios de síncope. Este fue el motivo por el cual además acude a urgencias esta vez. A la exploración física se encuentra soplo sistólico en segundo espacio intercostal derecho que se irradia a cuello además se encuentran los pulsos disminuidos de A de 190 sobre 90 cual es el diagnóstico más probable EBC isquémico fibrilación auricular insuficiencia mitral o estenosis aórtica ok doctores sale con este caso clínico de valvulopatías vamos a hacer características sale entonces si me interesa que sepa y la respuesta correcta por todos los datos va a ser una estenosis aórtica vale entonces me gustaría que ustedes empezaran a estudiar a estudiar rápidamente y para que identifiquen estos casos clínicos de valvulopatías me gustaría que ustedes identificaran los focos cardíacos sale focos cardíacos el primero va a ser el aórtico después cual va a ser el pulmonar verdad de ahí el tricúspide y de ahí el mitral vale entonces cuando a ustedes les digan que el soplo lo encuentran del lado derecho del paciente obviamente sale entonces del lado derecho del paciente vamos a ver que la valvulopatía va a ser aórtica así de fácil si ustedes en su caso clínico les menciona que el soplo lo encuentran acá a nivel de apex en mi tórax izquierdo la valvulopatía va a ser mitral o tricúspide vale así de fácil doctores ahora hay que saber identificar si ustedes ya identificaron derecho pues va a ser abórtico izquierdo va a ser tricúspide o mitral sale que tipo de soplo entonces normalmente preguntan abórtico y mitral vale hay que quedarnos más frecuentemente con derecho lado derecho abórtico lado izquierdo válvula mitral vale entonces si nos preguntan del lado derecho tenemos insuficiencia y estenosis abórtica si nos preguntan del lado izquierdo el soplo insuficiencia y estenosis mitral si ahora como identificamos que soplo vamos a tener una mnemotecnia si tenemos del lado izquierdo la válvula mitral vamos a tener la mnemotecnia IMS literal la mnemotecnia IMS insuficiencia mitral soplo sistólico vale entonces anótenlo insuficiencia mitral soplo sistólico y si ustedes lo abrevian van a tener IMS lado izquierdo soplo IMS insuficiencia mitral soplo sistólico vale entonces consecuentemente si ustedes tienen un soplo sistólico van a tener una insuficiencia mitral y si ustedes tienen un soplo diastólico a nivel de la válvula mitral van a tener que diagnóstico estenosis mitral vale entonces lo invertido es en el lado derecho vale entonces si ustedes tenían un soplo sistólico en la insuficiencia mitral del lado derecho van a tener un soplo sistólico en la estenosis y solo inviertan los papeles soplo sistólico del lado derecho estenosis aórtica soplo diastólico del lado derecho insuficiencia aórtica y que soplo tenemos aquí en este caso clínico soplo sistólico no se no se espante cuando vean soplo meso diastólico soplo o lo sistólico solo solo lean qué tipo de soplo es entonces en este paciente 70 años de edad los antecedentes episodios de síncope por por cual además acude a urgencias esta vez se le encuentra soplo sistólico en segundo espacio intercostal derecho que se irradia cuello vale soplo sistólico en segundo espacio intercostal derecho estenosis aórtica sale espero que les quede claro y si no repiten el vídeo hasta que les quede clarito entonces espero haber resuelto esa duda si algunos tenían mucha complejidad con este tema de valvulopatías entonces les decía anteriormente el caso clínico que ya vimos paciente que diagnosticar con influencia estacional se le indica tratamiento con oseltamivir cuál es la dosis 75 cada 8 horas por 15 días 75 cada 12 horas por 5 días 100 miligramos cada 8 horas por 7 días o 100 miligramos cada 12 horas por 15 días vale entonces vamos a tener aquí que esta fue pregunta de mi examen nacional por eso se las pongo 75 miligramos cada 12 horas por 5 días no la falle en doctores no la falle no regalen esos puntos no me apareció no me apareció el apareció había puesto una referencia de la gpc pero igual nada más decía eso que el tratamiento era con oseltamivir un inhibidor de la neuraminidasa 75 miligramos cada 12 horas por 5 días escala que ayuda para la detección de depresión en el paciente geriátrico cats bartel laughton y brody o yes avash entonces recuerden que la escala que ayuda para la depresión en el paciente geriátrico va a ser la escala de yes avash sale la escala de sabas y creo que también fue pregunta de examen nacional la escala que para la redundancia valora la sobrecarga del cuidador y esa era la escala de sarit con z sale sarit z a r y t sarit vale entonces tenganla en cuenta esa también son las células que se producen en el factor intrínseco a nivel gastrointestinal células de castor células parietales células pancreáticas células pepsinógenas entonces pregunta sencilla las células que producen factor intrínseco a nivel gastrointestinal son las células parietales son las células que sufren cuando hay que por favor déjenla en los comentarios que patología anemia perniciosa verdad entonces la anemia perniciosa tiene que ver mucho con estas células parietales anticuerpo más específico como criterio diagnóstico de artritis reumatoide factor reumatoide anti ro anti scl70 o anti ccp ok recuerden que el anticuerpo más específico como criterio diagnóstico de artritis reumatoide vamos a tener forma en la clínica y todo lo demás el anticuerpo anti péptido anticitrullinado va a ser el anticuerpo más específico en el diagnóstico de artritis reumatoide pregunta de examen nacional cuáles son los fármacos modificadores de la enfermedad favor dejalo en los comentarios tratamiento invasivo que se considera de elección en absceso hepático amebiano y tal soxanida metronidazol en el evacuante hepático o drenaje percutáneo metronidazol no es la respuesta correcta ojo ahí no se vayan como dicen por ahí como gorda en tobogán nada más lean rápidamente si hay que leer toda la pregunta sale hay que leer específicamente la pregunta y la pregunta nos dice pregunta con con maña como los del cifros ¿verdad? ¿cuál es el tratamiento invasivo 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 que se considera elección en absceso hepático amebiano y tal soxanida es farmacológico metronidazol es farmacológico pero es el número uno farmacológico ¿vale? es el número uno farmacológico enema evacuante hepático nunca había escuchado de él y la respuesta correcta va a ser este drenaje percutáneo ¿vale? y cambiar esto yo no sé cómo cambiarlo ¿vale? entonces vamos a tener que el tratamiento invasivo de elección drenaje percutáneo si nos hablaran de tratamiento farmacológico que se considera elección si vamos a hablar de metronidazol no se vayan como gorda en tobogán ¿sale? cuidado dosis de estreptopinasa en trombolisis en infarto agudo de miocardio 30-50 miligramos kilo 1.5 millones de unidades 10 miligramos kilo dosis o 3 millones de unidades esta fue pregunta de exame nacional y también de alteplaza al parecer y vamos a tener aquí que la respuesta correcta es la dosis de estreptopinasa es 1.5 millones de unidades sale tomenla en cuenta y de alteplaza es de 0.9 no recuerdo si unidades o miligramos por kilo pero punto inmunofenotipo de las células de red estember sale para estamos a dar 10 segundos entonces recuerden que el inmunofenotipo de las células de red estember va a ser el cd15 y el cd30 es el inmunofenotipo que presenta que el linfoma de hotkin verdad linfoma de hotkin entonces por favor dejen en los comentarios cuál es el tratamiento de elección en linfoma de hotkin y cuál es el de linfoma no hotkin entonces ya con esta pregunta terminamos preescolar de 4 años ha tenido por disfagia dificultad respiratoria y fiebre presenta episodios de tos paroxística y estridor laringe cavidad oral con pseudomembrana grisácea en la faringe adenopatía cervical con edema de partes blandas del cuello además un electro con bloqueo de rama derecha de las de gis cuál es el tratamiento de elección eritromicina ceftriaxona más antitoxina diftérica eritromicina más antitoxina o antitoxina diftérica entonces ojo doctores aquí les están dando un caso clínico del libro vale entonces voy a hacerles el favor de darle la respuesta la respuesta correcta es eritromicina más antitoxina pero les voy a dar la explicación de este caso clínico déjeme tantito ya no me aparece esta madre entonces niño disfagia resulta respiratoria fiebre sale tos paroxística esta es característica de esta enfermedad y estirador laringe y ojo cuando les den este caso clínico y les tenga este dato se pueden reír pueden decir lo que quieran vale y ustedes pueden verla entonces hagan de cuenta que esta es la faringe de una persona aquí están sus dientes perdónenme por los dibujos muy feos dibujo muy feo vale entonces aquí está la lengua de la persona dejarla así la lengua y aquí está la cavidad oral vale entonces aquí en la cavidad oral les van a poner es muy fea verdad aquí está la lengua entonces aquí ya la delimita entonces aquí les van a poner esta membrana que se va a ver así membrana grisácea grisácea blanco grisácea nos va a dar el diagnóstico de de que de difteria verdad difteria cuando ustedes vean esta membrana pseudo pseudo membrana grisácea no sé por qué les gusta preguntar estas enfermedades que se presentan por evitar la vacunación sale entonces pseudo membrana grisácea en la faringe adenopatía cervical con edema de partes blandas del cuello sale además presenta un bloqueo de rama derecha o sea que es una difteria ya complicada una difteria ya complicada entonces el tratamiento de elección va a ser eritromicina pero con esta eritromicina necesitamos que la importancia de erradicar esta difteria y que no se dé es que hay daño miocárdico produce una toxina que produce daño miocárdico y por eso debemos utilizar la antitoxina difterica esa es la importancia presenta bloqueo de rama derecha esa es la importancia de que ya la toxina de esta difteria está presentando daño a nivel miocárdico entonces hay que revisarlo el tratamiento es con eritromicina y en caso de que presente síntomas cardíacos hay que utilizar la antitoxina difterica que sería la respuesta correcta entonces doctores ya estamos en la recta final muchos han de estar así les han de decir sus amigos a este pues no te afecta desvelarte mucho no para nada como siempre frescos como lechugas recuerden ya faltan menos días para este para terminar todo este este martirio este delirio y pues que más yo les deseo que vayan con todo a su examen recuerden de aquí a los últimos días decir decirse en el espejo lo voy a pasar lo voy a pasar lo importante es que ustedes también se la crean y no no este no es tanto también hay que darse automóvil voy a pasar lo voy a destrozar lo voy a romper todo vale yo sé que ustedes van a lograr su cometido y próximamente me van a decir por ahí ahora ya estoy en el proceso de seleccionar mi plaza y van a ver que todo va a ir entonces muchísimas gracias doctores falta el simulador de cirugía y vamos a tener el simulador de gínico y obsté entonces sin más muchísimas gracias cuídense mucho y listos y bien pilas para este examen nos va a ir excelente cuídense mucho y nos vemos próximamente